Desde hace unas semanas está en la discusión pública de Twitter de la Ciudad de México el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec Esto que vemos aquí es la discusión en Twitter acerca del proyecto y vamos a entrar un poco en contexto Concretamente desde el 6 de agosto es que empiece esta discusión Ya se ha hablado mucho en los medios acerca de qué es este proyecto Es una propuesta que tiene el GDF junto con algunos grupos de empresarios de crear un segundo piso en la avenida Chapultepec según ellos para rescatar este corredor y ha surgido un hashtag de protesta que es Chapultepec y el oficial y bueno digamos el institucional porque es donde se promueven las fotos del proyecto Estuvimos analizando el debate justamente para saber cuáles eran los contenidos más compartidos o lo que más se decía Y analizando nos damos cuenta de que en las conexiones creadas por las opiniones a favor del corredor pues hay muchas cuentas oficiales Y nos dimos cuenta que hay un comportamiento aquí alrededor de Ricardo Monreal de Héctor de Maguleón y de Simón Levy de algunas cuentas extrañas Aquí por ejemplo en el color rosa están algunas opiniones en contra también el hashtag de Chapultepec Esta es toda la discusión acerca del tema vista como si fuera un gráfico de redes y lo que nos encontramos fue con un montón de cuentas de bots que son estas que son un poco más de 100 cuentas ciento y tantas no, bueno 186 cuentas automatizadas difundiendo pues las supuestas bondades de este proyecto lo que nos lleva a preguntar es ¿Quién está financiando estas cuentas? Aquí está la prueba de que están los bots difundiendo este proyecto y revisando los timelines de estas cuentas por ejemplo este de Alma Ávila que lo pueden ver aquí pues vemos que los últimos días se le ha pasado mencionando a Ricardo Monreal se le ha pasado difundiendo fotos del proyecto convenciendo a los demás y muchos de sus seguidores y otros usuarios que aparecen en esta lista también aparecen utilizando este hashtag subiendo fotos de con las bondades los mensajes son casi idénticos y si bien los mensajes pues es son abundantes encontramos que son realizados a través de la aplicación TICTEC entonces tenemos ahí pues a varias personas manejando estas cuentas en alguna oficina en algún sitio y el GDF tiene que explicar quién paga por estas cuentas qué centro del GDF se dedica a utilizar esto porque son cuentas que no comparten otra información real es decir de gustos los links más más comunes son del medio de la razón por ejemplo entonces estamos viendo aquí en este color verde una alteración del debate legítimo que tendría que ser sin uso de trampas como es el uso de bots o de imposición de un tema contra una pequeña resistencia que está en este color este rosa ¿no? con el hashtag chupultepec y vemos como esta inmensa mayoría de cuentas oficiales de líderes de opinión como Héctor de Maulión vemos como este color verde se impone y se impone por el uso de bots entonces este ya no es un debate democrático este ya no es un debate igual vemos que estos bots han pasado unos minutos y siguen tuteando el último hace de hace 40 minutos y se ha hecho un vistazo al proyecto de Chapultepec entonces alguien no está jugando limpio y alguien quiere imponer entonces el GDF tiene que explicar qué pasa con esto quién no financia y por qué razón pues están literalmente avasallando una discusión que tendrá que ser pública hasta ahora los tres hashtags en contra es no chupultepec no corredor y chupultepec y vemos como en color verde están estas cuentas oficiales las cuentas del delegado electo al que le están mencionando constantemente los bots que dicen jefe de la zona del electo de Coctemo Ricardo Morral apoya el cese de Chapultepec ya que rescata espacios públicos es una manera de imponer una opinión entonces también tiene que explicar el delegado electo todo esto y pues bueno ojalá que este análisis sirva si podemos confirmar que hay bots les vamos a compartir el dataset con todas estas cuentas porque también aparecen difundiendo notas de otros medios entonces aquí está la demostración de que sí si hay bots y están influyendo y están imponiendo ideas en un debate que tendría que ser público y abierto y sin manipulación muchas gracias